El escritor Salman Rushdie, apuñalado el pasado viernes, está evolucionando positivamente y ya no necesita respiración asistida, aunque sigue hospitalizado y en estado crítico. Mientras, se multiplican en el mundo llamadas de solidaridad con él e incluso llamamientos para que reciba el premio Nobel. Su hijo, Safar Rushdie, emitió un comunicado en Twitter en el que explicó que pese a la gravedad, a su padre le fue retirado el sábado el respirador y oxígeno adicional, tras lo cual, señaló, pudo decir unas palabras. La agresión a Rushdie no ha provocado aún una reacción de las autoridades gubernamentales de Irán, país de donde partió su condena a muerte en 1989, de acuerdo con la fetua del Ayatollah Jomeini, nunca formalmente revocada.